SINERGÍA Soy asiduo y vengo prácticamente todos los años y es posiblemente mi festival favorito. Gente enamorada estrictamente de las películas, estrictamente del género. El cine tiene una capacidad para la divulgación y para la penetración de ideas fundamentales muy poderosa. Planta semillas que permiten que se ramifiquen y que florezcan más adelante. Y de hecho muchas veces cuando queremos comentar un aspecto concreto de la vida decimos ¿eso es como en inteligencia artificial cuando? ¿o eso es como en aquella película que? Gracias por ver el video.